Buenos días, quería haceros un breve recuerdo de una cosa que me acabo de dar cuenta de hacer la Transpireneca 2022 que he hecho que es el tema del roaming en Andorra nosotros vamos muy felices haciendo nuestras curvas, nuestros puertos hay gente como yo que llevamos el navegador GPS pero luego llevas el móvil guardado en el bolsillo y no te das cuenta por ejemplo de quitar los datos móviles esto puede ser incluso peor si vas usando tu móvil como navegador y encima no te has descargado los mapas entonces la situación no es compleja entre Francia y España pero llega un momento en el que llegas a Andorra y entonces llegas a Andorra y la historia del roaming con los datos te puede suponer un importante agujero en tu bolsillo vas utilizando aplicaciones que aunque tú no creas sino que quitas los datos móviles como pueda ser Whatsapp es decir, la sigues teniendo activa puedes tener utilizando como os decía en el navegador el Google Maps o puedes tener alguna cuenta de correo que vaya recibiendo tus emails y aún teniéndolo guardado pues va consumiendo una pequeña cantidad de datos y eso va ahí guardadito guardadito y va consumiendo datos estás en Andorra y te están clavando una pasta como podéis ver en mi caso ha sido mínimo porque estamos hablando de que han sido escasamente como 50k que es nada pero podéis ver que por 50k que no es ni siquiera una cuarta parte de una foto me han cobrado en Telefónica 7 euros más impuestos no te quiero ni contar lo que podría suponer si te lias a hacer fotos y a mandar fotos a los colegas o que tengas el navegador puesto o que estés grabando un vídeo y encima lo cuelgues el agujero puede ser importante entonces, conclusión sugerencia aquellos que les sobre la pasta o que tengan cuentas de teléfono adaptadas a ellas pero ante la duda en Andorra quitar los datos móviles o días después de acabar tu ruta te puedes encontrar con una desagradable sorpresa con tu compañía telefónica un saludo